¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo el tutorial para obtener Espadazo Valiente, que es la habilidad definitiva de Tapión. Esta habilidad se consigue en la misión 7 de 17 que viene con el Extra Pack 1. Para obtener la habilidad necesitaremos un equipo y eliminar a los enemigos spammeando ataques definitivos. Si gustan pueden realizar unos cuantos combos, pero lo primordial es gastarles cuantos ataques definitivos podamos. También deberemos acabar antes de 10 minutos. Si hemos todo esto bien, nos saltará el anuncio del evento secundario. E iremos a batallar contra Trunks y Tapión. Debemos matar a este igual con puro ataque definitivo. Si lo hicimos bien nos dará la habilidad. Una habilidad fácil de obtener, pero con un procedimiento un poco incomprensible. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.